Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Batman y vamos a seguir con el episodio 3 Eh... sí, bueno, tenemos aquí el 2, Taka, no sé qué Sí, vamos a seguir con el episodio 3, vamos a continuar la historia, ya le he dado He intentado renovar el equipo, ahora puedo escuchar y hablar Espero que funcione, espero que no falle nada, ni siquiera la capturadora Pido mucho, ya lo sé Pero de momento soñar es gratis, de momento Eh... y eso, estoy aquí, tengo una maraña de cables y de cosas por la mesa que está hecho una mierda, pero bueno Bob y Regina Zellerbaum, por supuesto que sé a los dos Regina aquí es la señora de Wayne Enterprises No sabía eso No me confía a nadie en Gotham Least de todos los que se llamen Fred Los padres aprendieron de... ¡Están esperando por ti en la caja! No me confía a nadie en la caja! Me acuerdo de todo esto, sí Me acuerdo de todo esto, sí Continuamos haciendo lo que estás haciendo y el resto de Gotham va a empezar a verte como yo. Un héroe. ¡Suscríbete! ¡Gracias por voluntar! Mis hermanos y hermanos y hermanos han venido. No tienes nada que fear. Nosotros somos los hijos de Arkham. Señor Dent. Gracias. No sabía bien. Uf. La tengo que pedir perdón en cuanto la vea. Si la vuelvo a ver, claro. Y espero que eso que... No vaya peor la pitación. Que se pueda jugar al menos. Los muertos... Fine... helada del巨ores de la semana. Con el matar y del crimenior Hamilton Hill, Harvey Dent se quedó sin intercambiado. Después de un poco menos de la elección... Cruz. Finalmente. Mi esposo. Es bueno verlo. Buen vestido, Arn. Eso es... ¿Qué? Soy mayor ahora. Pensaba que empecé una nueva tendencia. Realmente, no puedo esperar de salir de aquí. Incluida. ¿Qué tienes ahí? Te he traído algunas flores. Aunque veo que no soy la primera. Sí, bueno. Mi madre y mi secretario. Todos los bebés enfermos. Una mujer que pensaba iría visitar. Pero, al menos, la llamada no había. Suena ha sido una no-show. Pero... Yo pensaba que al menos hubiera venido para congratularme. Ufff. Nada más. Es que igual... Le ha pasado algo. Es que... Quizás está ocupada también no sabía. No, mierda. Es que... Me tenía que haber dado a esto ocupada. Una puta tío. No, mierda. Es que solo ahí. Y tengo nada más que tiempo para pensar en lo que sucedió. Quiero que me puedo hacer que me lo descanseco completamente. mirar el video de la debate. Y por la vez. Hangingmele me dejas a la muerte. En enfrente de todos. Ella quería. Si el malo no había estado allí, Yo sería... Mejoría, Bruce. Mejoría. Mejoría. No podía hacer nada. Es que el malo era el que creció. Y él es la razón por la que estoy aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué hicieron a Hill? ¿A la moderadora? ¿Tienes que vivir con eso? ¿Pero escuchaste a ellos ahí? ¿Pero escuchaste a ellos? ¿Pero que el penguin y ese maniac en pantalla? ¿Esto no es todo? ¿Tengo que seguir adelante? ¿Están tratando de causar discordia? ¿Ese es tan grande debate fue solo el primer paso? ¿Ese hombre ha dejado de matar a ti el otro día? ¿Pero que intentaremos de nuevo? No me voy a esconder de ellos, LaRuza En la conversación de la mañana saben dónde estoy Por supuesto, los médicos no son felices de que me quiera Mi terapista se preocupa que la droga podría haber causado problemas para resurgir y hacerlos inmanagerables No me haces que tomarla fácil para ir lentamente Es imposible, ¿verdad? ¿Puedo ser capaz de tomarla fácil? ¿Cómo voy a hacer eso? Tienes que escuchar a tu terapista, Harvey Eso debería ser obvio No, sé El otro le dijo de juntar a los pobres y quemarlos y todo, ¿sabes? Este no dijo ninguna bastada, ¿sabes? Incluso con la droga y todo el desplazamiento de ese debate Sé cuánto te amaste a tu padre, Bruce Y ese debate también fue difícil en ti No, no Debes hablarlo Estaba entre los dos de los que hemos destruido Esto es conocido No, no. No, no. Estaba entre... Mi padre nos traicionó y nos hizo daño a un inocente Pero bueno. Mira, eh... Realizo que un amigo terrible que he estado con ti. Estaba tan enfocada en la campaña. Pensaba que distanciarse de ti era... la única opción. Lo siento. Gracias, Harvey. Me aprecio eso. Lo haré para ti. No hace falta. ¿Qué es eso? Aquel hombre simple. Viendo de cerca del GCPD. Esa es una manera de mirar la atención a los chicos. Y mira, debería ir. ¿Estás listo? ¿Qué más tienes que hacer? Mi sistema no estará aquí por otra hora. O... Puedes... Puedes quedarte si quieras. Es... Es Alfred. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Solo necesita hablar conmigo. Sí, por supuesto. Adiós. Y diga al viejo hombre que le dije hola. No te lo tomes a mal, Harvey. Gracias, Bruce. No jodas que sospecha. No sé. No sé. Mierda. No sé. 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 Lo siento. Me gustaría que te arrestas y te vayas a la ayuda. pero la verdad es que estamos desesperados, estoy llamando una truce, solo para un acto bueno, ya se verá le dije a esperar, pero esto es personal los niños de Arkham se apuntaron llenando de ese truce lo encontraré, nos llevaremos a los niños de Arkham juntos eso es lo que me gusta escuchar los niños de Arkham están en todo lugar de repente ¿dónde lo que hay que hacer? nunca he escuchado de eso y en ese debate bueno, están rompiendo toda la ciudad ¿cuántas respuestas? y preguntar a Oswald Cobblepot ¿Cobblepot? trae a él para preguntar Gordon, es Schultz, por favor Gordon, aquí tengo un problema con el mayor, señor ¿qué pasó? ¿está bien? no lo sé, perdimos a él, nos dejó y nos dejó Dios, una crisis más que no puedo lidiar ahora tenemos que mantener a Montoya y Dent seguro de alguna manera lo que estaba pensando, digo ¿el alcalde es a Harvey? siempre lanzar los drones necesito mirar a la ciudad Valucius ha hecho algunas upgrades yo le voy a explicar ¿y con quién estás hablando? ¿tienes un gran equipo o algo? estoy un poco ocupado en el momento, Jerry no le digo más no le digo hijos el micrófono te lo ayudas es una manera de este puede aportar la voz ya que el micrófono es increíblemente sensibile le puede sacar sonidos de más a 500km Joder. En algunos casos, podrás escuchar las paredes, como X-ray, P-ray. Buen trabajo. Gracias. Haberé un cúmulo de sonidos ahí de la polla, o sea... El carro de Montoya fue encontrado cruzando la pared a Arkham Island. Puede ser donde la mano está sucediendo. ¿Qué es eso? Probablemente se ha ido a su expresión aceptable. Solo dejamos el hospital y perdimos la atención. ¿Cómo? Voy a escuchar. ¿Qué? Just keep an eye out for that cop. Nobody move. This is the police. Dead Earth. ¿Y el otro? ¿Escuchar? ¿Qué? ¿What do you keep looking at? That car has been behind us since the hospital. Oh, God. ¿Is this guy trying to drive us off the road? Just drive faster. What the... Oh, damn it. Mierda. Mierda. Harvey... Oh, oh. Me cago en la puta, tío. Joder. Harvey, o la droga, Harvey. I'm headed over to death. Joder. No se. Joder, no se. Joder no se. Joder, no se. Joder no se. Creo que lo he hecho mal. Joder, no se. Seguimos aquí, varios suspeitos armados en la luz. ¡Nos tenemos que irnos! ¡Badman está en camino! ¡Lax! ¡Estás listo! ¡Soy escucha! ¡No quiero ningún problema! ¡Estás tarde, Jett! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Pensó! ¡Deberías! ¡Ultima vez! ¡Ultima vez! ¡No! ¿Todos bien? ¡Sí! ¿Tú? Perdón, me preocupes. Es la segunda vez que me has ayudado. ¡Gracias! ¡A ver si nos cuidamos mejor ahí! Los hijos de Arkham decidieron una mierda de noche para disparar. ¡Se acertado! Los hijos de Arkham todavía tienen suficiente señas. ¡Puedo manejar un par de vida bajo como ellos! ¡Nos llamaré un cabrón! ¡Badman! ¡Está seguro ahí abajo! ¡El mayor está a tu lado! ¡Suscríbete! ¡Tres hombres que han llevado a la mano para la mano! ¡Gordon está con ellos! Espero que no hayan movido la droga, tío. Es que era mucho. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pero se sabían que yo iba a venir. Se parecen tener información sobre los gcpd. No estoy seguro de qué. Necesito un update sobre el sitio de construcción. ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá abajo! ¡Todos, toma la cobre! ¡Puedes ir allá abajo! ¡Vamos allá abajo! ¡Puedes ir allá abajo! ¡Vamos allá abajo! ¡Puedes ir allá abajo! ¡Gracias! ¡A-I didn't know! Tell me what happened. They got away. Took one of our guys with him. Go ahead. Say it. This is my fault. Follow them. I got ambushed. Now we're far off. We're stuck with those monsters. This isn't over. We'll find the children of Arkham and your missing officer. They won't get away with this. This is Gotham. Not some fairytale. The good guys never win one of them, too. No, but what are you... No, I'm not a king. No matter what happens. They knew we were coming. How? We've been using a secure channel. Are you saying we got a leak? Gordon to command. Anyone there? Command here. Where are we going? Turn that off. What? It's been compromised. You're copying that. Joder, man. I'm going to look into this. I'll let you know what I thought. I hope everything will be fine. Absolutely everything. I hope everything will be fine in the lab. I hope everything will be fine. I hope. Los frames, coño No estoy seguro de nada en este momento, pero Lucius tendrá respuestas. Tengo un sentimiento que solo hemos visto la parte de la cintura de la cintura. Espero que no nos caiga, señor. Tengo Lucius en la línea ahora. Bruce, ¿estás ahí? Estoy mirando este dato que Alfred sentí. Es un malo. Tengo que saber lo que los niños de Arkham están haciendo. ¿Cuánto rápido puede ser decrypt? Es un malo, pero debería haberlo encerrado pronto si te encuentras en la cintura de Wayne. Vale. Ya está en camino.